Fue de manera unánime, somos nueve integrantes, nueve votos dimos por el sí al doctor Pablo Vera Salazar como nuevo rector de la Universidad de Magdalena. En primer lugar agradecerle a Dios que es el que hace posible todas las cosas, luego a la señora gobernadora que hoy a través del gobernador encargado, pues de manera diligente convocó el Consejo Superior respetando y acatando el fallo del tribunal a los honorables consejeros. Creo que soy el único rector que se elige dos veces, lo cual implica dobles responsabilidades, afortunadamente es el mismo plan de gobierno y ya hemos ido avanzando bastante. Hoy esto cierra un capítulo precisamente de una campaña que pudo haber generado ciertas divisiones, pero que en los caminos de Dios que son perfectos siempre dan la posibilidad de hacer esos cierres. Jura usted solentemente cumplir y defender la constitución política de Colombia, las normas, estatutos y reglamentos que rigen la Universidad de Magdalena. Se jura. Respetar la elección de los estudiantes de Uni Magdalena es reiterar hoy que Uni Magdalena ya eligió, que Uni Magdalena cree en la visión de la universidad que se tiene más incluyente e innovadora. Se ha ratificado primeramente la voluntad de todos los estudiantes. Ha sido como su lema, incluyente e innovador. Continuará el doctor Vera con las políticas que viene aplicando, con una universidad innovadora e incluyente. Cuenta con el apoyo total de la gobernación del departamento de Magdalena, de la presidencia de la república y por supuesto de la ministra de educación. Esta decisión que acabamos de tomar hoy es lo que más le conviene a la universidad. Que además el hecho de que se le otorgara por unanimidad la rectoría es un reconocimiento a lo que ha hecho en este corto tiempo que ha estado de rector. Un único esfuerzo de todos los miembros de la comunidad universitaria para sacar adelante nuestra universidad. Lo que vinimos a hacer fue ratificar el voto del estudiante. Por una universidad más incluyente e innovadora. Gracias por ver el video.